hola hola les saluda su amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy les quiero enseñar a hervir correctamente el brócoli que no quede ni muy crudo vamos a decirlo pero tampoco que se pase de cocido se cortan en pedazos pequeños el brócoli después lo lavamos muy después ponemos a fuego alto un poco de agua vamos a hervir y esperar a que hierva en esta parte que hierva fuerte y se le agregan los arbolitos de brócoli y se apaga se apaga y vamos a que sumerja todo apamos y esperamos un buen unos buenos minutos para que con el calor del agua hirviendo pueda darle el cocimiento el verdadero conocimiento que no se pase y que no le falte así queda nuestro brócoli se dejan cinco minutos nada más que después que se apaga el agua no se le agrega sal y ya aquí para consumirlo le podemos poner una pizca o sea por pizca podemos ponerle para hacer comerlo como una ensalada aquí está limón le podemos poner este gotitas de limón bueno yo le estoy mostrando la forma en que yo lo como yo lo consumo de esta manera en forma de ensalada y ya es más si alguien puede comerlo sin nada sin sin sal sin limón también queda muy bien el sabor del brócoli es exquisita con sal o sin sal sabe muy bien y sabemos que está este vegetal contiene un potencial de hierro es muy especialmente para las personas que necesitamos hierro cuando se necesita la gente que padece de anemia o tenga alguna falta de hierro bueno en lugar de comprar la verdad en la farmacia con esto puede sustituirla es una buena ensalada y una buena medicina para nuestro organismo bien espero que les haya gustado yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima